En el vídeo de hoy vamos a hacer unas primeras impresiones de la nueva paletita de Urban que le tengo yo unas ganas y también vamos a estar probando cositas de Crash, cositas de Technique bueno, un montón de maquillaje que tengo aquí para probar de productos de novedad que no os hacéis una idea Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien que ganas tenía de traeros estas primeras impresiones porque como sabéis, yo hasta que no lo pruebo aquí con vosotras no lo uso en mi vida cotidiana y yo le tenía ya unas ganas a esta nueva paletita de Urban Decay que digo, bueno voy a grabar ya el vídeo porque me puede la ansia todos los productos que os enseño hoy en este maquillaje los subí hace poco en un haul y tenemos para probar un montón de novedades novedades más de alta gama y novedades low cost todos los productos que vaya a usar en este vídeo lo voy a dejar linkeado aquí abajo en la cajita de información porque en verdad pues no me acuerdo cuánto me costaron pero os lo voy a dejar todo aquí abajo los enlaces para que si hay algo que os llame la atención que pinchéis y vayáis no son enlaces de afiliado evidentemente todavía no soy tan influencer lo seré algún día pero todavía no pero para que os sea más fácil para vosotras os lo dejo todo aquí abajo en la cajita de información y quiero empezar con las cejas porque de todo esto lo que más me llama la atención lo que más ganas tengo de probar es esto de aquí que es un gel de cejas de costan carol creo que me costó no recuerdo muy bien si 3 euros con 95 es como veis un gel transparente que como os dije en su momento era exactamente igual por lo menos en aspecto al de anastasia beverly hills que me había costado creo que fueron 23 euros y que no me fija la ceja es que es algo muy extraño y yo quiero ver si este si fija la ceja o no la fija esto simplemente es como un jaboncito un gel que huele a limón bueno yo creo que huele a limón huele muy requete bien a limón o a piña huele súper bien voy a acercar la cámara para que veamos bien todo el proceso así mucho mejor y voy a empezar con las cejas porque de verdad que yo le tengo unas ganas a este producto que como vaya bien por 3 euros con 95 voy a estar usando los pincelitos y las brochas que me mandaron desde A-show estas últimas que os enseñé que también os lo voy a dejar aquí abajo en la caja de información y voy a coger el gupillón el cepillito que trae para las cejas a mi me gusta doblarlo un poquito veis que queda así tipo L el de Anastasia no hay que mojarlo este no nos indica nada entonces yo lo voy a usar igual porque creo que es exactamente igual voy a coger así un poquito y lo que hago es descargar un poco en la tapa veo que se trabaja igual de bien que el de Anastasia igual de bien mirad la diferencia cuando peinas una ceja así como asustada hacia arriba todo el párpado que te queda libre es que es una maravilla yo vamos adoro esta técnica de verdad os lo digo de momento super super bien quiero saber ahora cuando se sequen porque como os digo la de Anastasia es que no acaba de secarse se queda siempre como mojada la tienes que sellar para que los pelitos no se muevan no sé es algo extraño ya os dije yo que si tuviese que volver a comprármelas no me lo iba a comprar pero este de momento me he quedado muerta mata muy requete bien y ahora vamos ya con los ojos porque tengo muchas ganas de usar la paleta y como no sé si tiene mucha o poca caída pues quiero empezar con esta paletita es una paletita que yo desde que la vi me enamoré se la vi a Roino 80 ella la sacó en un haul es que fue verla y dar un suspiro mira que hay muy pocas paletas de alta gama muy pocas que me hagan suspirar pero esta lo hizo lo hizo y que hizo mi marido cuando lo vio me la compró yo es que estoy encantada sabéis lo que pasa que yo soy más de la banda del puño para comprar cosas de alta gama porque creo que hay cosas low cost que son exactamente igual o que te pueden hacer el mismo apaño entonces como que me cuesta más soltar pues yo que sé 60 euros que es lo que vale la paleta porque es que luego encuentras estas paletas o estos tonos en otras paletas más baratas con lo cual me cuesta más pero hay que reconocer que hay sombras que las sombras low cost no las hacen no las hacen y es que esta paleta me pareció súper bonita acaba de salir ahora hace poquito al mercado es de urban decay se llama ciber no me digáis es como cibernautica es muy chula muy muy bonita es de plástico duro tiene un espejo tiene un pincelito que estos pinceles van muy bien también y estos de aquí serían los tonos no me digáis que no es bonita es una paleta preciosa es verdad que es una paleta de toppers por lo que he podido ver para que todas estas sombras satinadas cuando tú las pones encima de otra sombra cambia absolutamente todo el look no sé pero es que me pareció tan bonita me pareció una paleta como muy angelical muy delicada muy elegante no os parece no he visto estos tonos en otras paletas por eso yo creo que me quedé con la boca abierta yo espero ahora que me deje también con la boca abierta cuando la use y no me duelan esos 60 euros que ha costado la paleta pero antes de usar la paleta lo que voy a hacer es ponerme su primer el primer de Urban Decay que me vino de regalo me quedé alucinada por lo visto este primer es lo más de lo más todo el mundo lo usa todo el mundo lo dice que es maravilloso esto es una muestrecita pero como vaya bien eso es lo malo de estas cosas que luego te gustan y luego pues te quieres comprar ya sabéis que los primers hay que usarlos muy poquito hay que ponerse muy poco y que lo que hace es ayudarte a que la sombra que le vas a poner encima pigmente mucho más se adhiera mucho más al párpado y a lo largo del día no te crees pliegues ni se cuarten las sombras ni se vayan de momento es un primer como otro cualquiera me ha camuflado las rojeces me ha camuflado las venitas así que muy bien pero lo que es importante es que la sombra que le ponga encima pues que se adhiera bien y que trabajes muy bien yo lo que hago por norma es sellar ahora la prebase que le he puesto porque como creo que las sombras pues son así como muy flojitas tienen poquito color me da la impresión de que si los sello como que van a pigmentar un poco menos entonces lo voy a hacer sin sellar además la prebase ya se ha secado con lo cual muy bien voy a usar este pincelito de aquí y voy a coger el tono al este que es el más clarito para darme un poco de luz aquí debajo de la ceja es un poco satinado eso no me gusta me hubiese gustado más que hubiese sido mate porque no sé no me gusta mucho que sea satinado debajo de la ceja pero bueno no vamos a juzgarla todavía ahora voy a coger el tono virtual que es este de aquí que se ve como un tono vainilla un poco más subido de tono con el mismo pincelito y me voy a hacer la transición a ver que tal es un tono como si fuese un color naranja pero un naranja muy apagadito como un melocotoncito ahora voy a usar su pincel para que veáis que es un pincel buenísimo la verdad que son pinceles muy muy buenos voy a coger este tono de aquí que es el tono gagget perdonadme los que entendáis de informática porque es que seguro que algún nombre digo mal creo que si dice cachet o cate no lo sé coge bastante son polvositas por eso nos hemos hecho antes también los ojos yo creo que esta paleta no pretende crear look muy extravagantes muy fuertes si estáis esperando eso no os la compréis porque no va a ser así creo que es una paleta para que juegues más bien con los pigmentos que trae con las sombritas estas de brillo para las personas que nos gusta ir como más sencillito pues oye de momento bien ahora voy a coger el tono bite que es este de aquí es el más oscuro en cámara se ve como más teja de lo que es un teja tirando a rojizo coge mucho y lo voy a poner aquí al final del ojo wow este sí que pigmenta que bonito es muy bonito muy bonito y vamos a difuminar con el otro se difumina sola ya te lo digo que maravilla que maravilla se difumina sola me encanta esta sombra que bonita de momento esta sombra me ha encantado muy bonita es muy cálido eso sí es verdad pero es muy bonita y se difumina muy requete bien y ahora bueno ahora habrá que empezar a usar todos estos de aquí que es que son una maravilla son muy bonitos mirad mirad que bonito preciosos quiero ponerme este a ver que tal lo voy a poner con el dedo porque creo que es como mejor va a pigmentar que bonito ahora en todo el lagrimal quiero usar este que es el más clarito este de aquí que bonito me parece que ha quedado precioso pero tiene mucha mucha caída muchísima con lo cual tenéis que haceros antes los ojos antes que el rostro porque tiene mucha caída ha caído bastante pero bueno ya está limpito y antes de acabar con los ojos vamos a seguir con el rostro podría usar la nueva base que compré de Sephora pero como quiero probar la esponjita de Goti y no conozco la base entonces no sé si luego por si lo que sea no me gusta no sé si va a ser por la base no sé si va a ser por la esponjita con lo cual quiero usar la esponjita con una base que yo ya conozco que me deja la piel muy bonita y por eso voy a usarlo así con una base que ya conozco bueno esta es la esponjita la borlita que ha sacado Goti en colaboración con Crash es muy muy parecida a la de Tati Beauty ya os hice una reseña de la de Tati la de Tati es más grande la tengo por aquí mirad esta sería la de Tati esta es la de Goti son diferentes porque la de Tati que es verdad que es mucho más grande abarca más pero me gusta más la puntita que tiene la de Goti esto te sirve igual que la de Tati para que las uses con productos fluidos para que las uses con productos en polvo realmente sirve para todo vamos a probarla a ver que tal funciona yo voy a usar la base de maquillaje de Physician Formula esta base de maquillaje me encanta me deja la piel súper súper bonita muy bonita mi tono es el LN3 y es que es preciosa es verdad que huele un poco diferente no mal sino como muy fuerte huele muy fuerte pero también es porque creo que es fórmula totalmente natural que no contiene perfumes ni nada entonces huele a lo que deberían oler todas las bases si no le pusieran perfume viene en formato gloss esto es bueno una de mis favoritas y vamos a ver que tal yo ya llevo el rostro limpito hidratado con el primer voy a ponérmela primero en medio rostro y luego ya vamos viendo la verdad que no absorbe casi nada de producto eso está súper súper bien igual no te deja el aspecto tan glow como cuando usas una esponja evidentemente pues la esponja está mojadita y quieras que no pues te deja esa hidratación de la esponja húmeda y esta pues al ser una esponja seca pues no es lo mismo de momento difumina muy bien el producto vamos a ponernos aquí lo que noto con esta esponja es que te lo difumina muy bien o con esta borla mejor dicho te difumina muy bien todo el maquillaje pero me ha quedado como muy mate y eso que esta base de maquillaje no es que sea mate es una base de maquillaje que te deja el aspecto por lo menos a mí no glow pero sí bastante natural y no sé con otro brillito y este pues me lo ha dejado muy mate pero también es por eso porque esto está sequito pues no te está aportando nada de hidratación eso es así me voy a poner el corrector tres en uno canvas para el corrector me ha gustado mucho porque tiene este piquito que te deja entrar muy bien en todo lo que es la zona de la ojera y difumina muy bien ya que estamos con la borlita me voy a poner un poco de bronceador en este caso es de Technique esto es una base de maquillaje pero es el tono más fuerte que tiene es el tono coconut que es el tono más fuertecito y me voy a dar un poquito parece que es fuerte pero luego se difumina y queda muy bonito ¿veis? se difumina genial me está dejando pelitos la borla igual es que la tenía que haber lavado antes va a ser y me está dejando como me va dejando trocitos negros a ver que se pueden quitar pero que no es lo suyo como colorete quiero usar este que me vino en la cajita de Yo Soy Venus que yo pensaba que esto era para pintarme las uñas y no es un colorete bueno se supone que es un colorete y para los labios es como un tinte pero antes me voy a poner esto de aquí que es el voluminizador de Crash que también es por Gotty esto pica ya lo probamos lo probamos cuando lo traje en el haul ¡guau! pero te deja unos labios yo creo que es el voluminizador que he encontrado que sí voluminiza porque hasta ahora los que he encontrado no tanto pero es que este eso sí pica lo más grande pica mucho mientras está haciendo efecto el voluminizador vamos a ponernos el colorete mirad que curioso es de la marca Nick que no Nick me voy a poner en un poquito y me lo voy a difuminar porque me da miedo que me quede manchado ha sido mala idea porque se nota ahí donde he puesto el colorete vale vamos a hacer otra cosa me voy a poner aquí en la mano y lo voy a coger así y lo voy a poner vale así mucho mejor porque si no donde pongas el pincelito te va a quedar la marca oye muy mono te da como un aspecto no sé muy de niña buena muy chulo mirad mis labios este voluminizador me encanta voy a ponerme un poquito más de colorete porque creo que las luces se pierde mucho el color y no lo estáis viendo bien además un poquito más de colorete siempre está bien quiero probar también estos polvitos que también son de grass y por lo visto esto es una fantasía te borra los poros te lo difumina todo vendría con un espejito con la borlita y la malla vamos a usarlos con su borlita con la borlita esta de goti por el otro lado vamos a darle la vuelta a esto y así la usamos por este lado que no hemos usado nada voy a acercar un poco la cámara para que veáis bien los poros aunque he de reconocer que tengo la piel muy bien muy bien y tengo los poros bastante cerraditos ya veis y vamos a usarlo primero en una parte del rostro a ver que tal cogemos así con la borlita wow wow no puedo decir otra cosa madre mía mirad que piel es que te queda de piel como de porcelana me ha difuminado los poros totalmente bueno te lo estáis viendo mirad y no se ve la piel acartonada mirad este es el lado donde me he puesto los polvitos que me queda súper suave ha borrado todos los poros mirad que bonita queda la piel con estos polvos que yo diga eso con la piel seca que tengo me encantan estos polvos me han encantado wow como queda la piel de bonita es que estoy alucinada de verdad ya que estamos así cerquita me voy a acabar la parte de abajo de los ojos simplemente me voy a poner un poco el tono teja por aquí este color es precioso es muy bonito me voy a maquillar las cejas simplemente voy a rellenar los huequecitos que me han quedado como máscara de pestañas voy a usar esta de Rimmel London esta creo que también me venía en la cajita de Yo Soy Venus viene con el gupillón muy curioso porque es en forma de S veis que tiene forma de S es que la verdad no sé no sé cómo usarlo no sé si usarlo por la panza o usarlo así no tengo ni idea bueno vamos a probar así primero vamos a usarla así con la pancita esta hacia arriba en este ojo y en el otro lo haremos al revés no me gusta más con la pancita hacia arriba creo que les da más curvatura exacto veis se riza más la pestaña aún así las deja con mucho pegotón no me gusta que queden tan apelmazadas no es mi máscara de pestañas favorita que no me he puesto iluminador me voy a poner el Peach de Eye Heart Revolution es una maravilla me encanta este iluminador me gusta mucho mirad mirad que bonito es y encima hace un montón que lo tengo y huele todavía a melocotón huele súper bien para los labios me voy a poner también un poquito de este tinte para que dé aspecto del labio mordido para darle un poquito más de color a la mejilla voy a usar estos coloretes de Technique estos los compré en tienda física en Primor no sé que me costó este cuarteto pero muy barato dos euros creo un euro y poco muy muy barato vamos a ver que tal me voy a poner este de aquí que es el que más me llama la atención es el más oscuro es que como que se había quedado un poco la cara un poco apagada verdad como si el tinte se hubiese absorbido y no hubiese dejado rastro pues bueno este de aquí sería el resultado con todos estos nuevos productos que hemos probado os hago unos primeros planos yo os digo mis conclusiones porque hay cosas con las que no repetiría y cosas que me han encantado así a grosso modo lo que os tengo que decir la paletita a ver la paletita me encanta porque me parece preciosísima pero siempre hay un pero es verdad que si tú eres principiante o si tú no tienes más paletas pues no te la quiero recomendar porque no porque sea una mala paleta ni muchísimo menos es muy buena paleta se difumina súper bien pero como que te vas a aburrir a los tres maquillajes porque tampoco tiene mucho juego es decir creo que es una paleta muy bonita pero es una paleta complementaria porque todos estos toppers están muy chulos pero tienes que tener siempre una base y claro en este caso solo tienes la base de este de aquí que es el color teja es el que predomina con lo cual cuando te hagas tres maquillajes con este teja te vas a aburrir si tienes más paletas estupenda es buenísima se difumina muy bien y creo que estos toppers no los vas a encontrar en ninguna otra paleta creo yo parecidos sí iguales no creo a ver si ahora me dijeras bueno te volverías a gastar 60 euros en esta paleta tampoco me los he gastado porque me lo ha regalado mi marido bueno sí es de la economía familiar tengo que seguir probándola porque los toppers me han gustado mucho que no tiene mucho juego no tiene mucho juego vamos a darle otra oportunidad la primera impresión me ha gustado se difuminan muy bien los toppers son chulísimos pero yo lo que quiero saber realmente es si yo solo tuviese esta paleta me aburriría tengo que comprobarlo con lo cual me voy a estar maquillando toda la semana con esta paleta iré dejando los maquillajes en instagram si puedo también aquí en la comunidad de youtube oye si me sigues en instagram los vas a ver antes eso es así no pasa nada está aquí en mi instagram intentaré también subirlos aquí a la comunidad de youtube pero vamos a ver si me va a dar juego para maquillarme toda la semana que eso es lo importante después de que cuesta 60 euros que menos el jaboncito de cejas a ver en principio me gusta es verdad que queda un poco húmedo es bastante parecido al de anastasia bastante por no decir igual os tengo que hacer el vídeo comparando un lado low cost y un lado alta gama porque es que creo que se da en la mano se da en la mano y escúchame si van a ser iguales pues este cuesta no llega 4 euros y el otro cuesta 26 las deja muy bien peinadas pero lo importante no es eso lo importante es que las fije a mi lo que me importa no es que las peine porque peinarlas te las peina cualquier cosa es que te las quede fijas entonces bueno esto también como se sabe es usándolo durante todo el día ya os iré diciendo no lo sé el tinte este en un principio me ha gustado me ha gustado como me ha quedado la mejilla pero es como si la mejilla lo hubiese absorbido hubiese dicho uy top a mi me lo quedo todo y al cabo de nada un ratito lo que he tardado en maquillarme ya no tenía nada es muy curioso en los labios de momento si que queda colorcito pero es extraño porque veis aquí en la mano si que está y no se va creo que tampoco va a ser mi favorito la borlita de goti os tengo que decir para la base de maquillaje no me ha gustado para el corrector si y para los polvos también pero para la base de maquillaje no con lo cual la voy a lavar y la voy a usar para los polvos para los polvos muy chula y además es que también es bastante baratita y es muy suave es como si un peluchito te estuviese maquillando es muy guay esta paletita de coloretes de technique yo solo he usado este y mirad que bonita me ha quedado la mequilla muy bonita son como satinaditos pero creo que son muy chulos y era muy baratita tienes cuatro coloretes aquí oye es que a mi si es que a mi me gustan todos todos los coloretes me gustan tengo un vicio la máscara de pestañas no me ha gustado no me ha gustado porque me las ha dejado muy apelmazadas me las ha dejado pegadas unas con otras no sé si lo podéis llegar a ver las deja muy gruesas pero las apelmaza y eso pues no me gusta porque te las deja como en montañitas pues no es mi máscara de pestañas y eso que está abierta desde que subí el hall con lo cual ya lleva bastante tiempo abierta ya debería de haberse espesado un poquito las deja como agrupadas no me gusta no me gusta pero lo que me ha maravillado lo que me ha encantado de este hall de verdad os lo digo son los polvos que diga yo eso que una piel seca diga que le han gustado unos polvos pues sí estos polvos son una maravilla una maravilla te queda todo el rostro difuminado como si tuviese un filtro de instagram exactamente igual super difuminado no te queda sensación acartonada yo no me veo la piel acartonada me queda muy bonita estoy encantada que buenos polvos muy buenos polvos me han gustado un montón cuéntame por aquí abajo que te ha parecido este maquillaje si tú conocías algo de todo esto que te he enseñado si tienes algo en tu wishlist que digas oye pues mira ya me he decidido y lo voy a comprar o si por el contrario dices pues menos mal que no lo he comprado cuéntamelo que yo también lo quiero saber y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que eso es lo que más me importa y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo no me faltéis que paso lista chao mira lo bueno de los tintes es que no mancha no me faltéis no me faltéis no me faltéis no me faltéis no me faltéis